A mí me gusta el tema de los anclajes y de lo que aprendemos, porque en definitiva muchas veces terminamos charlando y parecen esas reuniones que sí, que tenemos que cambiar el mundo y tenemos que hacer esto y tenemos que hacer aquello y buenísimo, sí, lo haces vos, sí, lo hacemos todo, sí, listo, vamos, chao, chao. Dice, ¿quién es el encargado de cambiar el mundo? No sé. ¿Quién es el encargado de hacer esto? No sé. ¿Quién es el encargado? O sea, fue una hermosa charla que quedó vacía. Entonces ahora vamos a hacer lo que llamamos un anclaje. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos, porque en definitiva nosotros lo que venimos a presentarte fue nuestra historia de 4 o 5 años de negocio, en el cual te contamos cómo vivíamos esos 9 y esos 11 años de un lado del cuadrante en el cual había mucha gente peleando por poco dinero, pero eso lo hacíamos con la información que teníamos, porque no conocíamos otra cosa. Nosotros nos dimos cuenta con esta nueva información de que existía algo más y fue una forma de cambiar el pensamiento. Por eso fue toda la analogía de, hey, el pensamiento lineal y el pensamiento exponencial. Eso es lo importante que quiero que te quedes. Nosotros tuvimos que no sufrir, sino que vivir ese proceso de cambio, en el cual te puede llevar tiempo o no, depende de vos. Hay un proceso, sí, hay un proceso. Tienes que navegar hasta la meta, sí, tienes que navegar. Pero esto es un crecimiento personal, es de cada uno. En nuestro caso nos tocó hacerlo como pareja. Tuvimos que cambiar la forma de pensar para dejar de estar en un cuadrante izquierdo. Un cuadrante izquierdo donde solamente teníamos que dar tiempo para que nos den dinero. Tuvimos que pensar en grande. Pensando en grande tuvimos que enfrentar nuestros miedos. Combatir las excusas. La familia, los hijos, nuestro entorno familiar. Hoy nos dimos cuenta que solamente aceptando que hay una información diferente, esa mentalidad se hizo exponencial, porque ya ahora tenemos un pensamiento exponencial. Y lo explicamos. Y ustedes me dijeron que entendieron. Entendieron, ¿verdad? Eso es lo importante. Ahora, ya está el entendimiento. Sí, ¿qué acción le voy a poner? Porque de eso se trata. Hoy por hoy venimos a compartir. Cinco años. Sí. ¿Qué vas a hacer con lo que acabo de compartir? Me dijiste que entendiste. ¿Vas a venir mañana? Sí. Te voy a contar lo que fue nuestra vida. Y tal vez te ayude a tomar decisiones. Pero hoy nosotros somos, con Alejandra, esos profesionales que vos nunca nos contarías el plan. Somos ese plan que nadie se anima a contar. Porque claro, dice, no, ahí viene una de las 314 mentes innovadoras a nivel país. ¿Qué va a necesitar? Nosotros estamos pidiendo a gritos una nueva información, una nueva oportunidad. ¿Y vos a cuántas personas le estás negando esta oportunidad? ¿Por qué? Porque tenés miedo. Yo te invito a que te animes a enfrentar tus propios miedos. Que te animes a pensar, a cambiar esa manera de pensar. Que pienses en grande. Ey, cuando pensás en grande, aparece la magia. Ah, con Alejandra nos animamos a pensar en grande. Y hoy, desde Catamarca, Argentina. Viviendo la mejor etapa de nuestras vidas. En una de las provincias más pobres de Argentina. Nos animamos a construir algo que nos permitió cambiar. No solamente a un ingeniero y a un odontólogo, sino que a toda nuestra familia y a todo nuestro entorno. Te invito a que lo hagas, a que te animes. Cambia esa forma de pensar. Así que, nada.